Cerca de la final. Fueron los cuartos puntos de los cuartos de final del torneo de segunda división donde Independiente y Comercial recuperaron la ventaja, se adelantaron en la serie 2 a 1 y quedaron a un paso de la final. Independiente derrotó a Barracas 72 a 68. Liderado por su base, Javier Musumesi, quien terminó con 30 puntos y 5 asistencias. El número 1 de la fase regular dominó el juego, aprovechando los bajos porcentajes de cancha de la visita. Y a falta de 3 minutos ganaba 64 a 57, pero un parcial de 5 a 0 liderado por Cino Trelini puso a Barracas a un doble, 64 a 62. Pero hasta allí llegó la reacción. El duela estuvo certero desde la línea de libres y se quedó con el triunfo. En el ganador también hubo 14 de Donato y 12 de Barba. En Barracas se destacaron Diomedi con 24 y Trelini con 21.